Hola a todos, ¿cómo están? Como pueden ver yo tengo mucho frío, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, ya sé, qué buen frío está haciendo aquí en Ciudad de México, supongo en muchos lados de México, pero qué buen frío está haciendo, oigan, sí, ya lo vieron en el título, sí, 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 GMC o GMC cierra en la versión Carbon Pro AT4, está impresionante, y uno de los detalles, miren, la opción de apertura de la cajuela, bueno, de la batea, hasta en 6 opciones diferentes, está muy práctico, está cómodo, está interesante, una camioneta que sólo llega a México en 100 unidades, sólo va a haber 100 unidades de estas en nuestro país, este, vale la pena, yo creo que sí vale la pena, sí vale la pena porque es un, es un 4, es una pickup 4x4 de uso rudo, pero con todo el lujo de GMC, todo el lujo, 1.230.000 pesos, motor 6.2, que empuja muy bien, 425 caballos, y uno de los detalles, obviamente lo dice el nombre, Carbon Pro, bueno, pues ahí lo tienen, ¿a qué se refiere? A esta caja, a esta batea, como le quieran llamar, tiene, es una de las cajas más resistentes que ha fabricado GMC, ahí está, soporta muchas, muchas, muchas condiciones de uso rudo, ven nada más, fibra de carbono, para esta, para esta caja, que sí ofrece, pues además de, de, de las dimensiones, ¿no? y este, pues podríamos decirle Roll Bar, aquí en la batea, ofrece muchas ventajas, reducción de peso, de hasta 27 kilos, por este, por este material, y además es de alta resistencia, se hicieron muchas pruebas, y definitivamente, es la batea, o la caja, o la, o la cobertura de la caja más resistente que hay, de esta marca, vean este postecito, está increíble, porque con esto nos sujetamos, y subir, va a ser todavía mucho más sencillo, de lo que ya es, con estos, con esto, con este sistema de apertura de la, de la caja, ¿no? y aquí no me tomé la delicadeza de lavarla, porque me parece que una camioneta de este estilo, aunque sea GMC, y signifique lujo, me parece que esto, sucio, se ve bien, así definitivamente, oigan, chequen este postecito, bueno, este, este bastón, o, o este método, para subir, te agarras, y subes, ¿no? nos da este, esta base, para podernos subir, de manera mucho más sencilla, vean esto, me voy a alejar un poco, vean este sistema de apertura, interesante, ¿no? pero, además, miren, podemos cerrar este, y luego subimos estos, ahí está, chequen nada más esto, dos cámaras, aquí están las dos cámaras, qué bonito se ve esto, ¿no? esto, esto se ve muy bien, tenemos entradas para la energía, vean, ahí están, muy bien, para el remolque, obviamente, aquí tenemos el sistema de arrastre, sensores traseros, y vean los sistemas de escape, qué bonitos están, en negro, mate, se ve bien, se ve bien, y luego esto, este detalle también quería enseñárselos, este detalle de aquí, ¿para qué? bueno, pues muy sencillo, para esto, y tenemos, una mejor manera de subir, luego, estos dos botoncitos, son para esto, chequen, y es automático, ya vieron, puede tener esta apertura, ya vieron la otra, podemos tener este sistema de apertura, y entonces estamos aquí, y chequen este detalle, si estamos en el campito, pues podemos tener esto como, como una barrita, aquí podemos poner un, lo que estemos comiendo, yo qué sé, ¿no? pues está muy, está muy práctico este sistema, lo subimos, está un poquito pesado, pero tampoco es, qué difícil de subir, ¿no? y luego, este de aquí abajo, lo picamos, y la apertura es suave, o sea, tiene, tiene un sistema que no arroja la, 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 la tapa ahí tan agresivo, y después, pues podemos hacer este, se abre, y ya le picamos aquí, y tenemos también, pues, este plus, ¿no? entonces podemos tener diferentes aperturas, hasta seis aperturas diferentes, de la puerta de esta GMC Sierra AT4, ahí está, ¿qué tal? muy bien, ¿no? diseño, bueno, lo que ya conocemos de, de GMC en sus pickups, vean esto, esto es tremendo, este diseño es espectacular, los rines, en tono gris, en grafito, son exclusivos para esta sierra, solo lo van a encontrar en esta sierra, vean qué bonito esto también, lo que les comentaba, este roll bar, que es además, tiene una textura antiderrapante, muy bien, y pues también, toda la batea tiene diferente, bueno, perdón, sistemas de anclaje, ahí están, tiene muchísimos sistemas de anclaje, tiene iluminación en ese lado, acá también tenemos otro, y también, obviamente, ahí arriba, como bueno pickup, muchos sistemas de anclaje, la, 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 la cobertura de carbono es antiderrapante también, entonces, pues, todo está hecho para el uso rudo, vean nomás, pasándolo mal, el cachorro, oigan, este, la suspensión es rancho, suspensión rancho, especial para tener un desempeño mucho más preciso en modo off-road, estribos, aquí están los estribos, que sobresalen de la carrocería, miren, hay que tener cuidado, porque además es una camioneta, obviamente, pues, ancha, entonces, sí hay que tener cuidado con el estribo, miren, aquí tenemos ya un talloncito, es lo que les digo, pero bueno, solo es cosa de calcularle, y ya está, en ciudad sí es un poquito incómodo, pero no está mal, por las dimensiones, vean, aquí está, modelo Carbon Pro, lo que les comentaba, 6.2, el motor, 425 caballos, los rines me encantan, obviamente las llantas son todoterreno, ahí está, no son tan agresivas o tan pronunciados los gajos de las llantas, esto que nos permite, pues, tener un uso urbano y en carretera cómodo, pero además la posibilidad de hacer off-road sin ningún problema. Sigamos, sigamos en el otro, ¿no?, para que no haya temas, miren más, los faros, LED de alta proyección, y tenemos luces diurnas, que ahora los enciendo para que los puedan ver, luces de niebla, sensores frontales, esto es exclusivo para esta edición, y además tenemos el sistema de arrastre, vean, estos ganchos son en rojo, tenemos estos detalles en negro, y la parrilla me encanta, porque es, es, es cromo, pero, vean qué bonito, no es un cromo brillante, sino es un cromo ahumado, que se ve muy bien, la integración de la parrilla, de la gigantesca parrilla, es impresionante, me encanta, me encanta esto, y aunque es este color exclusivo, para esta camioneta, para esta Carbon Pro, hay un, hay un, hay una diferencia en tonos que me gusta mucho, se ve muy bien, a mí, a mí en lo personal, me encanta este aspecto, vean nada más este frente, está, está interesante, ¿no? Bueno, este, ya acabamos aquí afuera, y ahora aquí en el interior, vean esto, vean este interior, lo que les mencionaba, el lujo y confort de GMC, pues sí, aquí está, aquí está, la amplitud de los espacios, tanto adelante como atrás, son increíbles, son perfectos, así que, no vamos a tener problema, aquí está todo el sistema de tracción, vean nada más, automático, 2 high, o sí, pues sí, 2 high, 4 high, 4 low, y todo el sistema también de iluminación, desde aquí, el sistema también para el remolque, también lo podemos manipular desde aquí, vean nada más esto, vean nada más esto, qué bonita está, detalles, 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 vean nada más, el bordado AT4, muy bien, y materiales, pues me parece que sobra decirles, que todos son suaves, buenos, el armado, la ergonomía, déjenme, déjenme leer, vamos a ver dónde, ahí está, ahí está la bestia, que no se nos vaya, que si jugamos con él, miren nada más lo que fue a traer, ahorita vamos a jugar con él, ahora seguimos con la parte delantera, quiero mostrarles la trasera, que igualmente mantiene calidades armados, en las plazas traseras, la fundita de la bestia, vean esto, vean todos los detalles, tenemos muchos espacios, para almacenamiento de objetos, como buen vehículo, pues de uso rudo, y la ventaja de los estribos, es que pues el acceso es muy, muy sencillo, tenemos también estos, estas agarraderas, para bajar, o subir a esta camioneta, y bueno, el asiento está en mi posición, 1.74, pero vean nada, o sea, necesitamos dos manos, dos manos necesitamos para, llegar rodillas, con el asiento delantero, vean nada más este espacio, esto es tremendo, es una amplitud bestial, oigan, y además, además, los asientos son muy cómodos, son suavecitos, cómodos, la altura, pues también sobra decirles, que la altura es extraordinaria, como buen pick up, y detalles, más detalles de equipamiento, tenemos, los asientos, traseros, son calefactables, tenemos entrada USB, la de energía normal, y salidas de aire acondicionado, ahí está, obviamente, pues con todos los detalles, de materiales, de buena calidad, y claro, de armado, ahí lo tienen, este, bien, chéquense no más, chéquense nada más, o sea, a ver, lo que se ve afuera, es muy agresivo, el aspecto exterior, es, tiene mucha personalidad, pero es muy agresivo, robusto, todo es grande, todo es tosco, todo así, está perfecto, está muy bien, como debe de ser una pick up, y lo que vemos afuera, lo tenemos aquí adentro, voy a abrir, para que entre un poquito más de luz, ahí está, el quemacocos, chequen, ahí está el quemacocos, detalles, ojo, es una camioneta muy grande, en el interior, o sea, la habitabilidad es, es, proporciones grandes, pero, pero todo está al alcance, ahora se los muestro a detalle, todo el, todo el centro de control, de esta camioneta, que está aquí al centro, infoentretenimiento, aire acondicionado, sensores, control de descenso, iluminación, todo esto está al alcance, pero es tosco, es grande, es, es, está muy bien hecho, me gusta mucho, la presencia, de cada elemento, me parece extraordinario, muy, muy bien hecho, vean nomás, ahí está, detalles, vean, vean los detalles, de bordados, de los asientos, obviamente son, perforados, ¿por qué? porque tenemos, adelante, estos dos asientos, que lo podemos hacer desde aquí, y desde aquí, ahora los muestro, con más detalle, asientos ventilados, y calefactables, vean este detalle aquí, este me encanta, me encanta esto de, de Chevrolet, de GMC, de Cadillac, que tenemos este espacio, para, para poner aquí, el teléfono, y además es antiderrapante, entonces el teléfono va muy bien sujetado ahí, suave, obviamente, pero, este espacio me encanta, además tenemos ahí más espacios, pero bueno, detalles, ahí los tienen, él ya se quiere subir, dice que ya quiere subir, dice su camioneta, por favor, bueno, ya les mostré muchos detallitos, tenemos muchos espacios, también aquí, obviamente, el descansa brazos, con espacio para, para bebidas, pues, pues ahí lo tienen, plazas traseras de este, de este, de esta sierra, edición Carbon Pro, ahí lo tienen, vean nomás, bestial, espacio, mucho espacio, mucho, 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 mucho espacio, interesante, y además, los materiales, los asientos son suavecitos, cosa que se agradece también, aunque les voy a decir algo, la suspensión, no todo es que es una suspensión, preparada para el off-road, o sea, rígida, en ciudad, entre esto, y la suavidad de los asientos, va uno muy cómodo, sistema de sonido Bose, ahí está, ¿qué tal? y vamos aquí, a esta parte, ya a la delantera, ¿qué tal? volante multifunción, ahí está, volante calefactable, también, que ojo, de pronto, si se agradece, si se agradece, pero bueno, desde aquí, tenemos controles de audio, estos son controles de audio, del otro lado, también tenemos controles de audio, y, ¿qué más? ya les platiqué, de estos detalles, el freno, es electromecánico, que está muy bien también, mucho más cómodo, y, vamos adentro, vieron, gracias al estribo, el acceso, es muy sencillo, muy muy sencillo, les voy a mostrar la llave, rápidamente, bueno, el sensor, perdón, aquí está, cinco funciones, tenemos el encendido del motor, y también la apertura, de la cajuela, con los, dos piquetes, y, la va a abrir, ahí está la llave, es una llave grandecita, si está pesadita, pero bueno, vamos a darle switch, nada más, bueno, no, vamos a encender, que no quiere con switch, ahí está, ¿qué tal? ¿cómo están? ahí está, miren nada más, ¿qué tal? aquí tenemos la información, de, el vehículo, computador de abordo, el, el, el odómetro, audio, gps, bluetooth, desde aquí lo tenemos, y luego pues, todas las manijas, o todas las, perdón, las agujas, con todos los niveles ya, que ya conocemos, ahí lo tienen, espacios, muchos espacios, vean nada más, ahí está, pantalla touch, con, con un gran detalle, sistema OnStar, aquí está, desde aquí, y desde aquí también lo podemos tener, miren, aquí está OnStar, aire acondicionado, tenemos la aplicación, My GMC, aquí también, que la podemos descargar, en nuestro smartphone, tenemos Apple CarPlay, Android Auto, eh, ¿qué más? lo que les mencionaba, hace ratito ahí atrás, todos los controles, vean nada más, estoy sentado en mi postura correcta, ahí está, y vean, no tengo que estirarme, o sea, lo normal, y tengo acceso, pues a todo, hasta la pantalla, ¿ya vieron? entonces, pues se agradece, asientos, ventilados, ahí está, en tres niveles, luego el respaldo, puede ser calefactable, y respaldo, y asiento, también, calefactable, desde aquí podemos abrir la batea, control de tracción, el sistema de descenso, se agradece muchísimo, sensores, los podemos inhabilitar, etcétera, etcétera, aire acondicionado, Bisona, y qué más, me parece que es todo en esto, tenemos un buen sistema de sonido, tenemos un buen sistema de seguridad, activo y pasivo, tenemos alerta de punto ciego, por ejemplo, muchas cosas, voy a poner la reversa, vamos a ver si está por ahí, ahí está Drogo, miren nomás, jugando con su medio árbol, buena resolución, como debe de ser, ahí está, bueno, espacios, muchos espacios, muchos espacios, muchos espacios, ahí está también, tenemos ahí entradas también USB, aquí también tenemos entradas USB, la de energía, y pues nada, miren, más espacios, vean nada más, muchos más espacios, este, pues ahí lo tienen, esta es la GMC, qué bonita está, vamos, quiero enseñarles las luces, porque a mí me encanta cómo se ven estas camionetonas, estas bestias, me encantan, me encantan, me encantan cómo se ven, vamos afuera para que la puedan ver, y les platico, sobre cómo me fue manejando esta brutalidad de camioneta, el color me encanta, el color interior me encanta, es muy sobrio, ahí lo pueden ver ustedes, sobrio, pero tiene detallitos ahí, pues en color camel, no sé, en fin, cómodo, muy cómodo, y sobre todo, sí, miren, aquí voy a poner la cámara aquí, a la altura de mis ojos, y vean, tenemos un buen control, pero, pues, sí hay que agarrarle la onda un poquito al principio, porque sí está muy grande, del frente, de lo ancho, y de lo largo, sí tenemos muchos asistentes, sensores, etcétera, que nos apoyan mucho a, pues a no errar, en nuestro manejo, pero bueno, les quería mostrar esto, la iluminación, vean nomás, son luces LED, de alta proyección, vean, ahí los tienen, y la forma, el diseño, tipo C, pero además, esta es la luz diurna, y se ve muy bien, me gusta mucho esto, este detalle aquí, cómo se integran las luces, a la carrocería, al diseño de la carrocería, me gusta, bastante, vean nomás, brutal, ¿no? ahí lo tienen, y detalles, así como los ven adentro, la verdad es que los acabados, en todo el exterior, en todo el vehículo, son muy, muy buenos, muy buenos, detalles, ahí están, AT4, en fin, miren nomás, ¿qué quiere jugar? 1 millón 230 mil pesos, este, está bien, ¿no? yo creo que está bien, sobre todo, si tomamos en cuenta, que sólo habrá 100 de estas camionetas, en México, sólo 100 camionetas de estas, este, pues está, está muy bien, ¿no? la caja, es de 10 cambios, obviamente empujando al confort, y empujando un poquito a la eficiencia, no está mal, esta Sierra AT4 Carbon Pro, pues, se maneja bien, se maneja bien, tiene mucho torque, es una potencia interesante, tracción 4x4, ahí lo tienen, este, la suspensión preparada para, off-road, y para ciudad, detalle que me encanta, que es, es, es suave, es suave, en ciudad, absorbe bien todo, y además la insonorización, es algo que también se agradece mucho, vamos, es un GMC, y GMC, lo normal que hace, es autos, pues, con muchos detalles, mucho lujo, pero, con un manejo suave, y muy confortable, y entonces, dejemos de lado, que una pick-up, es, es incómoda, porque va a estar brincoteando, porque, no, esto no, esto no, es muy suave, va muy bien, no pudimos hacer off-road, no pudimos hacerlo, pero, sobra, sobraría decirles, que, 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 pues, esto está, y seguramente se comportará muy bien, en terrenos complicados, haciendo off-road, además, el sistema de tracción, pues, lo va a hacer bien, como, como buen, como buen GMC, como buen 4x4, espérame tantito, que, ahí está este, Drogo, vente para acá, bien, ahí está, que anda persiguiendo ardillas, no voy a hacer que agarre, con ardilla, en fin, oigan, pues, eso es todo, se maneja muy bien, la verdad es que estoy a gusto, tenemos la suspensión, por ejemplo, la suspensión se eleva a 2 pulgadas, que está bien, que más, que más, ya les platiqué, rines de 20 pulgadas, ya les platiqué de la caja, del sistema de conectividad, de seguridad, los asistentes, etcétera, etcétera, de todas formas, de todas formas, les voy a dejar, en la descripción del video, los detalles más específicos, tenemos OnStar 24-7, que está muy bien, así que, pues nada, sí, ok, entonces, bueno, pues aquí ya, mis amigos, que no se puede grabar, típico de México, pues nada, ahí tienen esta bestia, Carbon Pro, solo 100 unidades, solo 100, 1 millón 230 mil pesos, si, si los vale, si los vale, solo por el hecho, solo por el hecho, de que habrá 100 unidades, los vale, y si sumamos el equipamiento, si sumamos la plataforma, las prestaciones, en general, desde el motor, desde el manejo, tecnología, asistentes, y tracción 4x4, bien, bien ahí, bien ahí con este pick-up, el segmento está muy peleado, Ram me parece extraordinaria, Cheyenne también, y obviamente, pues la Lobo, pues vamos a ver, que hace Lobo con la nueva generación, pero, de entrada, está muy peleado, esto sí es mucho más lujo, mucho más lujo, buenas prestaciones, muchas gracias, se portan bien, nos vemos pronto, se cuidan mucho, hasta luego. Gracias.